A los automóviles autónomos pertenece el futuro. En el aeropuerto de Hamburgo, el grupo Volkswagen presentó ya una nueva tecnología de aparcamiento autónomo que funciona muy sencillamente. Hay que acercar el coche a la barrera, bajarse, cerrarlo y el vehículo se ocupa del resto. Tiene integrado un sistema que se comunica con el aparcamiento a través de un mapa digital y carteles de posición. Automático es también el sistema de barreras y pago. El coche busca solo un lugar para aparcar. De ellos son capaces ya vehículos de las marcas Volkswagen, Audi y Porsche, recurriendo a datos digitales y referencias de ubicación en el estacionamiento. El sistema puede ser aplicado en todo aparcamiento. La gran ventaja es que así puede aprovecharse mejor el espacio. El coche no tiene que dejar lugar a los costados para bajar y subir. Podemos aparcar los vehículos mucho más juntos. Además, según las necesidades, podemos mover los coches para utilizar mejor la superficie. De esa forma, logramos aparcar muchos más coches, lo que supone un aumento de la eficiencia. Durante el aparcamiento, un coche eléctrico o híbrido puede ser recargado. La lavandería puede dejar ropa o una mensajería, paquetes. Es cómodo para todos. Es nuestro objetivo que un viaje sea cómodo de principio a fin. Lo mismo que debe de ser cómodo en las terminales y durante el vuelo mismo. No bien ha aterrizado, el conductor recibe en su teléfono móvil información sobre el estatus de su vehículo. Aún junto a la cinta de equipaje, activa su coche y lo manda a la salida del estacionamiento. El coche arranca y va solo en dirección a la salida. El proyecto piloto forma parte de la Alianza de Movilidad del Grupo Volkswagen y la Ciudad de Hamburgo. Socio para las pruebas es el aeropuerto de Hamburgo. Frank Horsch, secretario de transporte de esa ciudad-estado, ve muchas ventajas. Importante es tener siempre presente el concepto global. En Hamburgo debemos reducir las emisiones y ofrecer una movilidad atractiva. Los problemas no son pocos. La ciudad crece y el espacio es limitado en lo que respecta a calles, aparcamientos y el desarrollo del sistema de transporte público. Para asegurar un buen porvenir de la movilidad, necesitamos combinar diversos elementos y mostrar con ejemplos cómo puede verse el futuro de una ciudad en Alemania. Los automóviles autónomos desempeñan un gran papel para la planificación del futuro de las ciudades y son muy cómodos para los conductores, no solo en el aeropuerto, sino también en muchas situaciones cotidianas. Creemos que es un aporte a que en las ciudades haya más espacio para lo que los seres humanos realmente quieren. La búsqueda de un lugar para aparcar hace el 30% del total del tráfico urbano. Eso es negativo para el medio ambiente y el tránsito genera embotellamientos y es malo para la ciudad y los seres humanos, que tienen que perder o invertir mucho tiempo en la búsqueda de un lugar donde dejar el coche. Se planea poner el nuevo servicio a disposición de los clientes a comienzos de la próxima década.